Ayer se inauguró la exposición con las imágenes ganadoras del Maratón Fotográfico de la Noche al Raso, así como de una selección de instantáneas de todos los participantes. En el acto también se procedió a la entrega de premios a los ganadores. Francisco Alfonseca con el primer premio, Fernando Morales con el segundo y el joven Adán Merino el tercero. Además este año se ha concedido un accésit a Juan Miguel Santos Forner. Esto fue la actuación que hubo en la Plaza del Pescado. Yo vi que había muchos compañeros haciendo fotillos de frente a ella y digo, bueno, voy a intentar algo diferente. Me fui a un lateral y empecé a hacer fotos. Conforme iba avanzando pues se te van viniendo ideas. Y vi que la bailadora se movía mucho y digo, bueno, vamos a intentar meter la imagen en ese movimiento de ella. Y le di una obturación lenta a la imagen y salió el movimiento y de ahí nació. Cuando terminé la noche a raso salí contento con las imágenes que llevaba, pero no me esperaba un primer premio. La verdad que muy contento con ella. Encantado. La verdad que fue muy interesante participar nuevamente. Solo lo había hecho una vez. Y pues súper agradecido que hayan seleccionado la foto. Ahora, con la pregunta inicial de cómo surgió la foto, la verdad que fue una sucesión de momentos. Hasta que encontré el punto ideal que quería. Tenía en mente una palabra y surgió cuando hubo un poco menos de gente. Y entonces ya tenía más espacio para hacer la foto y era magia. Entonces fue eso. Así son los concursos. Se dispara muchísimo, se selecciona, se delibera y bueno, surgió esta. Y me ayudó también mi familia a seleccionarla, la verdad se ha dicho. Y bueno, contentísimo por el segundo puesto. Pues por la postura que ha puesto y cómo el público estaba tan emocionado de verla así. Yo cuando hice el disparo ya creí que será buena. Y sinceramente, Adán, ¿te imaginabas que ibas a poder tener un premio en este concurso o no te lo esperabas? Dudaba, no me lo esperaba mucho. ¿Qué te parecen el resto de las fotografías, las que han resultado ganadoras y las que además forman parte de la exposición? ¿Qué te parece el nivel? Súper bonita. Tienen cada una unas luces diferentes, unas sombras y un punto de vista buenísimo. La exposición se encuentra en las dependencias de la Concejalía de Juventud. Una selección de las 238 imágenes participantes en el concurso. El horario de visita durante los próximos días de fiestas patronales será de 11 a 12 y media y se ampliará a partir de septiembre. Agradecer a todos los participantes que hayan retratado cada momento, cada instante de la noche al raso, que es uno de los eventos culturales por excelencia, que es una noche mágica y que después podamos seguir disfrutándola de esta manera. La organización ha destacado un año más la amplia participación, 25 personas en esta ocasión, y la calidad de las fotografías presentadas. En el fallo del jurado siempre nosotros incorporamos una SESI, que es un año de afiliación a nuestra asociación, y bueno, pues este año ha caído en la figura de un fotógrafo muy relevante de COIN, como es Juan Santo Forné, y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de poder participar también en la ejecución de los premios, porque es algo que nos hace darnos a conocer en el pueblo, seguir fomentando la fotografía y la imagen, y bueno, pues un punto que nosotros consideramos que vamos a seguir manteniendo en el transcurso de los años.